Nivel 6. Clase 26. Cuando hay liberación hay avivamiento. Parte 1. Ok. Ahora sí se escucha, hermano. Ahora sí, Benico. ¿Vos bajiste, hermano? Ok. ¿Quieres verificar ahora? Bueno, el tema de hoy, hermanos. Bueno, como acaban de ver, aquí es tu básico aquí en España. Estamos aquí en Granoyer, Barcelona. Con mi hermano Alberto, que vino de Suecia. Y aquí el pastor anfitrión. Anfitrión, ¿no? Amén. El pastor Luis Arispe. Ahora sí. Saludos, hermano Enrique. El tema de hoy, hermano. Cuando hay liberación, hay avivamiento. Cuando hay liberación, hay avivamiento. ¿Amén? Y eso que estamos viendo acá en esta región de Cali, en este país. Tremendo avivamiento que ha habido aquí en esta ciudad. ¡Wow! Y ahora más hay muchas cosas aquí. De nuevo, le presento acá al pastor Luis Arispe. Un saludo al pastor Luis Arispe, por favor. Amén. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Les saludo desde aquí, de Granoyer, Barcelona, España. De la Iglesia Cristiana Evangelica. El verdadero Evangelio de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Amén. De hecho, de hecho, ha habido tanta revolución aquí que el mismo Dios, el Cristo Santo Dios, pues nos sentimos que nos reveló que había que cambiar el nombre de la Iglesia. Y le hemos comido el nombre de la Iglesia a... El verdadero Evangelio de Jesús. Exactamente. Iglesia, el verdadero Evangelio de Jesús. Este es el verdadero Evangelio de Jesús. Así que, incluso pueden buscar una página de internet, ya se encuentra ahí. El hermano, el hermano, el hermano, el hermano, a ver hermano Alberto, presentes hermano Alberto. Hermanos, bendiciones para todos. Seguimos viviendo momentos gloriosos en el Señor. Viendo su mano poderosa que se está manifestando acá en el avivamiento aquí en Granoyer, Barcelona, España. Bueno, así que... Ah, la hermana que... Talichi, Anisotva Talichi, que si... Que si vamos a Madrid... Hasta ahora no hay nada de Madrid. Vamos a ver. Cuando usted, hermano, organiza algo grande allá, pues... O el Señor organiza algo grande a través de usted. Podemos ir con mucho gusto allá. Bueno, saludos sobre todo a aquella persona que está madrugando. Va madrugando para usted. Porque aquí son las cinco y pico de la tarde, hermano. Cinco y pico de la tarde. Así que ya hemos... Nueve horas de diferencia. Saludos, hermano Enrique. Hermano Enrique, ya no me quiero ir de aquí de España. No, saben que de hecho, hermano, cuando uno está con los hermanos en Cristo... O sea, el hermano muy humilde... Le hemos pasado aquí en esta casa, el hermano también de él... La esposa del hermano, no, hermano, la verdad que uno... Y con el hermano de la iglesia, no, hermano, estoy tremendo. Uno no se cree y conozco en todos los hermanos. Así que... Este es el prometo. Me tengo una esposa hermosa, me espere, mis hijos hermosos, me esperé a iniciar a Washington. Así que me tengo que regresar. Muy pronto, muy pronto. El hermano Javier Teruya. Saludos. O sea, que hermano, el hermano Javier Teruya es de Bolivia. Amén. Javier Teruya. Javier Teruya. Saludos, hermano. Muchos saludos, hermanazo. Visiones. El hermano Carlos Daniel Boca Negra se encuentra en México. Saludos, hermano Carlos. Siempre me he conectado. Siempre en Enrique. El hermano Enrique se encuentra en Salvador. La hermana Talichi vive en Barcelona. Diga ya. ¿Dónde está Lizzy? ¿Madrid? Oh. Bien, porque de Madrid. Bueno, tanta gente que hay aquí conectado. El hermano Hugo. ¡Hugo! Hugo, también tu liberación, tu segunda liberación. Aunque tú ya está libre, Hugo. Ya lo hubo práctica de liberación ya en El Salvador. El hombre está en un ministerio grande. El paseo me tiene que reventar un poco de cosas. Hay que tienen que reventar. A veces, hermano, la gente, hay más de otra gente de las iglesias. Es un problema, hermano. Ah, Rumanía. Hermana vive en Rumanía. Bueno, hermana. Muy pronto, hermano. Ok. La dirección encuentra, la dirección incluso de la iglesia se encuentra en la página de internet de él ya. Porque ya hay una página de internet y la iglesia tiene su página de internet. Hermano, ahora vamos a contar las grandes cosas que en los vídeos a través de este ministerio de Cristo libera, hermano. El hermano Iván Darío. Saludos también, hermano Darío. Se encuentra en... Iván Darío, varón. se encuentra en Canadá. Enrique Hugo, mi esposa, que también está conectada. Esposa mía. Te da mucho, mi reina. Reina mía. Ja, ja, ja. Sí, Dios. El hermano reñe mucho, mi reina, pero... Yo me bendijo con una buena, una buena mujer. Una buena mujer, excelente. Yo te bendiga, mi reina. Le da mucho. Así que, reina, para ti te hay muchos regalos, ¿ok? Ja, 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 ja. Maro Lalo. Lalo, también Lalo. Eduardo, Eduardo. Eduardo K. Se encuentra en México. Pero García se encuentra... No me acuerdo. Ángel Luz se encuentra, no me acuerdo dónde. Ricardo. Juanita se encuentra en México. Alejandro. Va a haber Bustillo. Pastor. Ah, Pastor Javier. Muy pronto se... Oh, el patrón Bustillo se encuentra en... ¿Dónde qué? En Georgia. Allá estaremos con él en el próximo... Ahora en... Oh, ya estamos casi ya en Florero, ¿no? En marzo. El 5, 6, 7 de marzo estaré con él allá en la iglesia de Sabela. Así que, hermanos, saludos. Allá nos vamos a ver pronto. Hermanos Jorge Ferreira, Roberto, Andrés, Lisandro, Natanel, Ingrid, hermana Ingrid, Virginia, Elsa, Lucho, Ipan, Alberto. Hay mucha gente. El patrón Bustillo, el de Venezuela, también se encuentra en el Ministerio de Aviamiento, Marta Paricio, mucha gente. Melvin, mucha gente se encuentra conectada, hermanos. Amén. Aleluya. Está creciendo. Claro, se lo haría más. De hecho, cuando hay liberación, cuando el poder de Dios está, hay aviamiento tremendo, hermanos, y mucha gente que no conocemos antes. Amén. No conocemos, incluso usted no lo conocía. No, pero Cristo nos unió a través del poder de él. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Tremendo. Bueno, así que el tema va a estar muy bueno hoy, cuando hay liberación, hay aviamiento. Va a ser un poquito diferente al pasado, que siempre hablamos de principios, pero ya que me quedé aquí, ya que me quedé aquí, en esta ciudad, en este país, pues un ratito más, entonces, por eso es que cambiamos el tema hoy. Porque cuando hay aviamiento, cuando hay fuego del Señor, cuando hay alegría, uno puede cambiar esto, hermano. Uno puede, uno tiene que hablar de lo que está pasando. Y es lo que vamos a hablar aquí hoy, a partir de hoy, en este momento. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, acá, en Hechos, en Hechos, Hechos 5. Dice, Hechos 5.12 Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí en la palabra de Dios, no dice que hubo aviamiento, pero, en trínsito, o sea, se da a entender que lo que había era un aviamiento tremendo, había una cantidad de boroto ahí, la gente terminó enfermo, están sanándose. Eso es aviamiento. Eso es aviamiento. Amén. Ahí había aviamiento ahí, cuando el poder de Dios está, hermano, todo transformado, y la gente que le está ante el poder de Dios. Iguala pasa mando aquí ahora mismo aquí en esta ciudad. Tremendo, ¿no? Amén. Tremendo. Incluso el pastor a comentar, si estas cosas que ha pasado, hay tremendo que ha pasado aquí, aquí. Tanto que me quedé. Tanto que me quedé, hermano. Yo cuándo me quedé aquí. Hasta el 10 de febrero, vamos a ver, no me iré de aquí. Si Dios quiere, si Dios quiere, yo quiero un cambio de planes. Amén. Cuéntame, pastor, ¿qué ha pasado en esta iglesia en este día, hermano? ¿Cómo está la iglesia? La verdad que es una gran bendición poder tenerla aquí al pastor Roger Muñoz. Ha sido, y es de mucha bendición. Ha traído, pues, un despertar. Ha habido muchas liberaciones. Aleluya. Más de 20 liberaciones ha habido. Aleluya. Para la gloria del Señor Jesucristo. Y, hermanos, está el pueblo muy motivado, muy animado. Está el pueblo. Está muy contento. Están con gozo. Aleluya. Y con ganas de seguir para adelante. Aleluya. El Señor ha hecho, está haciendo grandes cosas. El avivamiento empezó aquí en Granoller. Aleluya. Y nos vamos a extender sobre toda España para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Tremendo, ¿ah? Tremendo, tremendo. Mira lo que trae la palabra Jesucristo. Trae el avivamiento. Con el avivamiento hay conversión. La gente que no creen en Cristo, al verla sin el prodigio, ve que la cosa real, ve, hermano, se convierte. Y la gente personal, incluso, que está un poco alejada de Cristo. No han tenido la palabra de Dios, o la cosa de Dios, espirituales, como real, así con un poquito frío, algo un poco frío, así. La gente personal se afirma en el Evangelio. O sea, afirma en Jesucristo. Entonces, también trae, también trae, también trae restauración. Esa persona que estaba en el hogar un poco destruido ahí, al ver que el problema no era el esposo ni la esposa, sino que ven demonios en el esposo y demonios en el esposo. Hermano, sí. Y al sacarse un poco demonios, las personas, hermano, quedan totalmente, hay restauración total del hogar. Así es. Totalmente. Hay sanidad. Cuando hay liberación, cuando hay producimiento, hay sanidad. Mucha gente ansiosa, nada. En enfermedades hay gente. O te mando, incluso, va a ver, si te vayas a la página de internet, ya del pastor, ya, que es www.iglesiaeverdaderoevangelio.es.es o .com. Ahí va usted cantidad de testimonios que hay, más o menos que faltan, colocarlo ahí en la página de internet. cuando hay liberación cuando hay también hay ayudamiento también se le abren los ojos a la gente abren los ojos a la gente la gente ve realmente la realidad de las cosas y por fin hay un gran ayudamiento por eso es que el título del tema el tema de esto que dice es cuando hay liberación hay ayudamiento cuando el pueblo está sanado, liberado hay ayudamiento la persona empieza a distraer no, es tremendo la iglesia va diferente muy diferente muy diferente la gente motivada cuente usted ahora se hace una campaña grande porque ya el señor ha permitido que la iglesia ya está en su página de internet se le cambió incluso el nombre a la iglesia todo es parte de Dios hoy tenemos servicio mañana tenemos servicio y así, muchos servicios esto hermano va para arriba el pobre Dios hermano Alberto tremendo tremendo de hecho nosotros teníamos que haber viajado el viernes pasado y vemos como el señor impresionante tenemos que haber viajado el viernes pasado pero a mí no lo como es el hermano del señor yo tenía que viajar el viernes pasado y él también pero a veces que nos quedamos los dos aquí nos quedamos los dos estamos viviendo en Suecia o sea tremendo el poder de Dios hermano uno que no la verdad es que y hemos entendido que el señor el señor quiere que nos quedemos acá un rato más ya apoyando al pastor apoyando al pastoral y de hecho y de hecho lo que estamos haciendo porque ya no tenemos que obedecer la voz del señor y hemos entendido que el señor quiere cuando vemos unos días más acá nos quedamos muchos días acá haciendo muchas cosas para la gloria del señor así hermano aleluya algo más que comentar hermano a ver hoy lo esperamos acá tiene un pastor muy humilde acá por eso Dios lo escogió aquí con el pastor así que hermano si ustedes tienen un amigo en España aquí en Barcelona ya tenemos que un amigo hermano ok amén así es ponga la suerte en su casa no todos nos vengan pero vengan todos gloria al señor así es sí 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 vamos a saludar aquí un poco personas quieren saludar aquí aquí cuando salude saludos saludos Fernando Moreira oh ella está en Argentina y el ambos esposo y esposa o sea le saludo a todos ustedes hermano esta gente es un de Dios hermano Dios va del Dios ya lo empezó a usar este hombre está en Argentina en liberación tremendamente y así que ya hay tantos problemas en ese pueblo casi todos son católicos dice pero sacando demonios la gente se ha convertido sacando demonios la gente se ha convertido hermano la gente se ha convertido ¿en qué Puerto Argentina tiene hermano? no sé hermano no sé de hecho él está escuchando ahorita ahorita me escriba y que me diga dónde 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 está dónde dónde queda ubicado así que hermano va a escuchar hay un pequeño testimonio acá de lo que de lo pequeño de lo que está pasando aquí en aquí aquí en España antes de colocarlo yo quiero recordarle hermano que es muy importante la liberación hermano es muy importante incluso el caso le pongo el tema el título el tema es la importancia de ser liberado la importancia de la liberación es tremendamente importante hermano Jesús decía si no creen por mi si no creen por mi palabra crean por los hechos los ciegos son ya ven los señales que lo dijo son importantes incluso Jesús me dijo estas señales seguirán a los que me siguen a los que me siguen eso es importantísimo y si yo saco demonios si yo saco demonios es porque el reino de Dios ha llegado acá eso es lo que dice el Padre de Jesucristo y es cierto hermano es importantísimo por eso hermano nosotros hemos colocado las conferencias ahí gratis estudian la palabra estudian la palabra ideológicamente pero vean la conferencia vean la conferencia vean los videos aprendan porque el enemigo está atacando el enemigo ataca y hay mucha gente enferma están enfermos pero digamos no están enfermos mucha gente del demonio porque ya Jesús hizo una cubierta al barrio hay que sacar su demonio de la persona arreglar el pecado arreglar el problema del pecado sacarse de mano de la persona y saca el problema enseguida y eso hay que hacerlo una iglesia para que haya abriamiento tiene que haber poder de Dios hermano y el poder de Dios se manifiesta a través de eso hermano estamos viendo acá estamos viendo aquí todo aquí con esto hermano hermano de lo que está haciendo el señor hermano estaban grandes cosas yo sé que el señor continúa empezó aquí y lo más seguro va a continuar en otros países hermano yo sé que esto es apenas el comienzo hermano esto es apenas el comienzo apenas el comienzo los grandes cosas que va a ser el señor por aquí así que vean este timono por favor estaba mucho con el hermano Luis y no me siento libre ¿qué demonios que tenemos que esto que tienes ahí? lujuria lujuria ¿desde cuándo tienes tu cedemonio de lujuria? hace mucho tiempo muchos años ¿no la has podido controlar? no tienes que buscar mujeres esas cosas ¿correcto? ¿ya tú renunció a cedemonio? sí ¿ha renunciado? di señor Jesucristo señor Jesucristo confieso con pecado confieso con pecado la lujuria la lujuria la pornicación la pornicación la relación sexual la relación sexual la relación sexual te pido que me perdone Jesús te pido que me perdone Jesús perdona mi esposa mía ¿está mi esposa? sí ¿está ahí? perdona mi esposa mía perdona mi esposa mía porque también te he hecho daño a ti con ese pecado te he hecho daño a ti con ese pecado ¿me perdona o qué? yo te perdona mi esposa Jesús y yo me perdona también ok hermano bien ¿está perdona o qué? se rozó por favor se rozó ahí lo que no tiene experiencia en esto o sea no es que se pueda manipular a alguien yo a ninguno de ustedes conozco apenas conozco pastor hace poquito ok bien le hablo en el nombre de Jesucristo el demonio que está estopratado ahí demonio va a estar aquí en orden demonio en orden el nombre de Jesucristo no te haga ningún aquí es un espectáculo es un espectáculo demonio por alguna razón tú estás en este hombre de hecho este hombre va a estar por lujuria ¿cuánto demonio? ¿es lujuria? ¿es lujuria? ¿es lujuria tú ahí? ok con lujuria ¿tú sabes de lujuria que tú me le pido perdón a Dios por ese pecador no? bien tú sabes que ya te puede decir este hombre ¿correcto? ok pero antes de irte antes de irte ¿qué tienes tú que decir a la gente que no cree? a la gente que está perdida a la gente que te busca a ti ponte un poquito en paz con el Señor Jesucristo que es la iglesia la iglesia tiene que tiene que aprender que el pecado que el pecado es ofenda al Señor y quiere entrar por eso ¿qué tiene que decir tu demonio? ¿tiene permiso para hablar? permiso para hablar demonio nombre de Jesús habla ¿tiene algo que decirle a la iglesia? ¿sí o no? ¿lo vas a decir algo? no ¿vas a decirle algo ok? nombre de Jesús ¿qué es que tú lo advierta a la gente sobre la lujuria? ¿es buena o mala? ¿es buena o mala? ¿es buena o mala? ¿es buena o mala? más claro ¿mala? ¿cuántos demonios como persona peca? ¿cuántos demonios en tu caso específico ¿cuántos demonios entraron contigo ahí? ¿cuántos? ¿muchos cuántos? ¿muchos? ¿ustedes eran o soos? tranquilos tranquilos la realidad el pecado es tremendo muchos ¿cuál confunden al Señor? el Señor es santo ¿correcto? El Señor es santo Ok, bueno, nos tenemos que ir por acá Sé que nos va a hacer muchas preguntas, ok ¿Se va a hacer medio? Ok 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 Contigo, ¿quiénes entraron a ti los nombres de los demonios que entraron? Jesús es la clave de todo Amén Gloria a Dios Amén 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 ¿Se está siguiendo? No me he perdonado, rápido No me he perdonado, rápido Salgan todo de todos En el nombre de Dios, todo ahí Suéltalo, de calibre ya Rápido Eres libre, Dios Eres libre En el nombre de Jesús, eres libre Dios te perdonó todos tus pecados No lo vas a pecar más Me sentí con el Señor fuertemente Y tuve la palabra de Dios fuertemente Con la bendición de Jesucristo Eres libre En el nombre de Jesús eres libre Amén Gloria a Dios Amén Gracias a Dios Aleluya ¿Por qué el demonio se fue fácilmente? Porque eres de Jesucristo Amén Tienes que perdonar a Dios Por pecados Si no fuera de Jesucristo Ni yo de mento ser el hijo A sacar el demonio ahí Porque voy en contra de la palabra de Dios Amén Parece mentira por voy en contra de la palabra de Dios Porque estaba en un reino diferente Tiene que ser de Cristo Amén Tiene que ser de Jesucristo Amén Y es fácil ser de Jesucristo Amén Hasta lo piensa en Jesucristo Amén Y solo a través de Jesús hay salvación Para el cielo Amén Solo a través de Jesús hay liberación Solo a través de Jesús hay bien eterno Todo a través de Jesucristo Amén Gratis Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Hermano Dale un testimonio Explica a la gente hermano Cómo estabas tú Qué pasas en tu vida hermano Medidas Medidas seguidas abajo Matrimonios seguidas abajo Solo por los pecados Solo por el deseo de mujeres He perdido a mi mujer casi La vida me daba tantas vueltas Puede ser que Con la cara que llevo O lo que lleve Había mujeres en cada esquina Y yo no podía decirle que no No podía Rechazarla Sabiendo que tengo a mi mujer en casa Esperando en mi Y mi hija La vida es tan dura Solo por los pecados Y la vida de demonios Que sí que existe Amén Porque yo he pasado muchas cosas Desde que Cuando hacía la iglesia El hermano Luis Pastor Luis empezó a orar Entré en liberación Y me dejé Y Me dejé Todos Los pecados Porque Me ponían peros Para ir Para venir a la iglesia Ahora venían a la iglesia Y salía una cosa De que no Todos Venían Muchos peros Venían a la iglesia Pues ahora me tocaba ir a jugar fútbol Y dejaba la iglesia por el fútbol Pues ahora Iba a buscar a mi mujer No, pues Preferí irme a otro sitio Y la vida Uno se da cuenta Tarde Cuando tienes Todos Abajo Yo era católico Adoraba santos Adoraba virgenes Mi familia es católica Pero todo esto Ellos no lo han visto Y alguna vez Se lo mostraré Cuando me sienta capaz De mostrarle todo Es por todo lo que he vivido También Gracias a mi madre Mi propia madre Me hizo mucho daño También Solo Dios sabe Las cosas que yo he pasado ¿Dale tú Un consejo A esta persona Que está viendo acá Acerca de eso ¿Dale tú De que te ha dejado Un buen Ya sé que tú has dado Un buen testimonio ahora Porque la gente Ya está captando todo Y bueno ¿Qué más tú le dices De esta gente acá No peguen Porque pecar es muy malo El testimonio no ha venido A servir No ha venido a hacer el mal Los hombres somos pecadores Solo con una mirada Estamos pecando No pequemos Porque es muy malo Busquen a Dios No busquen No busquen la discoteca No busquen nada Las cosas que no sean De Dios Amén Gloria a Dios Amén Un aplauso para Cristo Amén Gloria a Dios Amén Una realidad Una realidad hermano ¿Qué? El pecado del crudo Le dice que él contaba Porque la persona que estaba así Consciente De que tiene una vida destruida Que está siendo infiel Que no podía Es que no se puede Hay que sacar a su demonio Solo a través de Jesucristo Para que la persona pueda Amén Por si hay que entender A cierta persona hay que entenderla ya Es 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 Hay que entenderla que están ahí Tienen poder Eso a través de Jesús Por ese libro De hecho Hay que seguir practicando Más liberación Ese demonio se fue Pero Hay más demonios Si yo sé que hay más demonios Hay Hay demonios de miedo Es que hay muchas puertas Es que hay un templo Es que hay un paquete Un equipo de demonios Pero hay Más paquete Tientan muchas cosas Hay demonios de miedo Temor de pánico Hay En el ricosismo Eso es otro paquete De demonios Otro reino Que hay Saben Hay santarismo Si Hay que sacar pocos Demonios de santos Que entraron ahí Iglesias Ustedes que son Ustedes que son Que no saben Que son un rollo Estudien la palabra de Dios No se dejen meter Ustedes cuentos de nadie Ni de Ni de Amén Ni de Cura de nadie Agarren la palabra Y estudien la palabra De Dios Estudien la Y a usted Como le hagan Hablar a usted De algo De la palabra De Dios Usted puede decir Es cierto O no es cierto Porque a usted Ya tiene la base De eso Amén Amén Aleluya Si usted Sabe hacer De un plato De fríjole Fríjole O no sé qué Usted sabe cocinar ahí Usted puede hablar Perfectamente de eso Yo no puedo hablar Nada de eso Porque Y el día Me pongo Me pongo a hablar Aquí yo Diciendo No El fríjole A ver No sé Casi Casi Comida El fríjole Sabanero Se hace Así Como una Aquí Se le está Aquí un pedazo De un montón Aquí No sé Que usted Que sabe Dice No Ese hombre Es mentiroso Eso no hace Ese monocono Eso no va a ser así Porque ella sabe De que Cómo se hace eso Igual Usted estudia La palabra de Dios Cuando ese cura O ese padre O lo que sea O el que sea O un pastor Capre Y con la palabra de Dios Usted va a poder discernir Si lo que está diciendo Esa persona Es cierto O no es cierto Amén Porque ya usted Ha leído la palabra de Dios Pero si usted No lee la palabra de Dios Usted se cree En el cuento chino ¿Sabe cuánto chino? Usted se cree Todo lo que le diga a usted Porque usted no sabe O tiene conocimiento Hay que leer la palabra de Dios Hay que leer la palabra de Dios Un cristiano Es que es de la palabra de Dios Amén